El Corazón de mi Tierra Nacen los bravos guerreros Son los radiantes luceros Talentosos sin barrera Con su fuerza alma guerrera En defensa y en la acción Unidos por la pasión Y del juego en su virtud Amarillo en gratitud Pírcanos de corazón Vamos, pirque, vamos, vamos En la cancha hay que ganar Vamos, pirque, vamos, vamos A la cancha a triunfar Vamos, pirque, vamos, vamos En la cancha hay que ganar Vamos, pirque, vamos, vamos A la cancha a triunfar A la cancha a mis primores Los fieles de mi herradura El pecho en alta bravura En el campo los mejores Nobleza de jugadores Como Fabián Gato Pérez El meta con sus poderes Con Matias Candia Certero Y Felipe Ortiz Obrero Del deporte amaneceres Vamos, pirque, vamos, vamos En la cancha hay que ganar Vamos, pirque, vamos, vamos A la cancha a triunfar Vamos, pirque, vamos, vamos En la cancha hay que ganar Vamos, pirque, vamos, vamos A la cancha a triunfar